¿Qué es la palabra del Señor? La visión nocturna. Los cuatro vientos agitaban el océano. Cuando fieras gigantescas salían del mar, las cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas. La alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono, llamas de fuego, sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguía mirando atraído por las insolencias que profería aquel cuerno. Hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras le quitaron el poder dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa a su reino que jamás tendrá fin. Qué lindo, queridos hermanos, en esta visión apocalíptica, ciertamente, del libro de Daniel, cómo se nos va diciendo. Lo central y lo elemental, como decíamos, se acercó el Hijo del Hombre. Cuando nos habla del Hijo del Hombre, nos está hablando de una encarnación, queridos hermanos. Nos está hablando de un Dios que entra en nuestra historia y esa historia que la hacemos nosotros. Y aquí nos va diciendo cuál es el resultado al final a esa fiera, dice que lo descuartizan, al mal, que será vencido, pero será vencido con la lucha y el empeño. No se dan cuenta, queridos amigos, sino que estamos hablando del esfuerzo, de la lucha. Pero está en nuestras manos para que podamos vencer a la fiera, para que podamos vencer al enemigo. Y el Hijo del Hombre, entonces, viene en las nubes, dándonos a entender que nosotros llegamos a esa victoria gracias al esfuerzo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.